Bien, para ustedes el tema del teñido. Cuando hablamos del teñido, lo que vamos a ver es pintura de fibras. Cuando noto las fibras, va a empezar del número uno, que es la fibra. El precatamiento, el hilo y la tela. Para nosotros, cuando vemos el hilo, tiene que utilizar la torsión, el título y la composición del hilo. Cuando vamos a ver, en el caso de las telas, el tejido de punto o como el tejido plano. Ahora, cuando vemos fibra o el precatamiento, vamos a ver la máquina OVEN, que para ustedes es una buena presión. Esa buena presión la podemos ver también para el teñido de el hilo, que es una OVEN. Lo tenemos en forma de ropero, lo tenemos en autoclapes, para usar el teñido. Pateriós de punto, sí o sí, van a usar una banca. Pateriós van a usar una chica o una fuga. Cuando tengo la referencia, en este caso, quiero realizar alcohol, que para mí es algodón. Voy a hacer un descrude, para este descrude que yo uso soda cáustica, detergente, humectante. A partir del número cuatro, ya los considero para industria, que puede ser secuestrante, a que quiebre de un lúbricano. Secuestrante, ¿para qué? Para que agarre al calcio y al magnesio del agua, el agua duro. Antidazuras, ¿para qué? Para que cuando me tiñan en la soga, imagínense, mil metros de tela tiñéndose, no tienen que salir alzuras. Duplicante, para que la máquina fácilmente pueda correrla, para que no se tranque la tienda. Una vez que tengo esa referencia, me voy a mi curva de tienda. En esta curva de tienda, en esta curva de tienda, yo me voy a fijar en la temperatura versus mi tienda. Para mí, la temperatura, en el caso del agua, aquí en La Paz, está oscilando de 14 a 18 grados centígrados. Vamos a empezar en esta temperatura. Si lo voy a ir a 87, que es el punto de ebullición en La Paz, voy a tardar entre 30 a 40 minutos. Si yo tengo una máquina de alta presión, voy a tardar solamente 20 minutos. ¿Por qué? Voy a subir hasta 110 grados centígrados. Y mi equipo de las crudas va a minimizar. Siguiente para nosotros. Cuando hablamos de, para realizar la curva, aquí voy a poner A. Para A, es todos estos. A. El agua de ponesona, el agua de padeo de gente, el agua de pomectante. Y para encontrar el cálculo, ustedes se refieren a la relación de baño. La relación de baño para ustedes es masa sobre volumen, a una densidad de referencia. Cuando hablamos de relación de baño, en este caso, relación de baño igual a 1 en 5, me está diciendo 1 gramo en 5 ms. Si yo te abro en kilogramo, aquí va a ser la relación litros, la referencia. ¿Está bien? Siguiente paso. Tengo mi prenda, que pesa, el peso de mi prenda es de 100 gramos. Al ser 100 gramos, si mi relación de baño es 1 en 5, digo, por cada gramo de tela, yo necesito 5 ms de agua. Entonces, yo necesitaré 500 ms de agua. Ahora, siguiendo esta parte, digo, ¿no? 2 gramos por cada litro de agua, yo necesito el sol cáustico. Voy a agarrar por cada mil, cuando hablamos de mil, porque un litro de agua es igual a mil ms. Entonces, agarro ms con ms, pongo 2, me va a salir un gramo. ¿De qué? En este caso, de hidróxido de sol. Listo. Al ser esto, ustedes pueden realizar con un gramo por litro acá, les va a salir 0.5. Si uso 0.5, acá les va a salir 0.25. Y con eso ya tendría mi receta para empezar a hacer mi destruir. ¿Ya? Eso sería la primera parte. Fíjense, 32.25 gramos. Este es nuestro peso. Si voy a necesitar sola cáustica, acá me digo, ¿no? Por uno de cinco. Por cada, en este caso, el gramo, tú necesitas 5 mil. 32.25 gramos. 32.25 gramos. 2 gramos de tesoro, tiene A o H 2 gramos por litro lo necesitamos Entonces cada gramo por 274 por 2 dividido entre 1000 0,98 gramos Redondeando 1 gramo Ahora vamos a ir con los otros auxiliares Si el otro era 1, esto voy a dividir entre 2, esto le va a salir seguramente 0,5 de quien? El detergente Y el humectante si lo tuviera, le va a salir 0,25 gramos ¿Estamos bien? En gramos Pueden hacer ustedes Pueden doblar la receta Otro, que si lo veo con mucho pequitas negras, este tiene pequitas Las pecas Si no, se notan las pequitas, el pecocito Ese pecocito para sacar eso es peróxido Pues aquí voy a poner peroxido Ah, pues vamos a abrir el peroxido ¿Cuánto de peroxido? Hasta aquí tengo, este no lo voy a usar, no tengo humectante He dicho que mi detergente hace, ya tiene humectante, ¿lo ve? ¿Qué es el humectante? El humectante es un producto igual que el detergente Pero su propiedad es más de humectación Más de que saque el oxígeno de la niña Mucho más Mientras el detergente, su solución es sacar la suciedad ¿No? Esa es la razón Pero yo en vez de este voy a usar Peróxido de hidrógeno Agua oxigenada para ustedes, ¿no ve? Agua oxigenada ¿Cuánto de agua oxigenada voy a usar? En este caso quiero usar, si estoy con dos Dicen que este tienes que usar uno Un grado, la mitad Si usaría soda, no O sea, cero cinco de kilos En la condición Peróxido de hidrógeno No puede No debe ¿Por qué? Porque vas a oje de hidrógeno ¿Y en aquí en donde está el peróxido? Ah, este es descrude Nosotros vamos a hacer un blanqueo Nos quedamos, ¿no? ¿No está el blanqueo? Esta es mi receta Este es el de descrude, ¿no? Ahora lo pongo blanqueo Blanqueo químico ¿Por qué digo blanqueo químico? ¿Por qué digo blanqueo químico? Solo porque está poniéndose el peróxido O lavadí Con calique de hidrógeno químico Ya lo vuelvo a blanqueo Solo por poner el peróxido lavado Siguiente Como le voy a poner un gramo Por litro Me debería salir Este, este era un gramo El detergente 0.5 gramos ¿Correcto? Pero este está dividido a 10% Entonces yo voy a agarrar Y voy a multiplicar Directo por 10 ¿Por qué por 10? Porque diga, ¿no? Por cada gramo De peróxido Está al 10% Está disuelto al 10 Eso es para ustedes Gramo con gramo Multiplico por 10 Y voy a invitar 5 gramos De ese producto Porque ese es lo Así lo sacamos ¿Ya? Entonces igual Multiplican ¿No? Arreglo acá Ya está nuestra agua Ya está nuestro detergente Taramos Bien Detergente ¿Dónde está el detergente? Ahí traeré los vasos Esquip Oh, buenísimo Unos mejores Esquip Tiene una propiedad Tiene ya un antibacterial Tiene uno más No me acuerdo Tiene un producto más Por eso vale más caro Esquip Cuánto de detergente ¿Cuánto de detergente? ¿Cuánto de detergente? 0,5 gramos Miren Más o menos Estamos a la Medio litro de agua ¿No? Sí, medio litro de agua Media cucharilla 0,5 de esta marca Una ¿No? Una cuchara de estas Al ras ¿No? Tal vez, miren Entonces para ustedes sería Necesito para esta cantidad Aprox Listo Pero lo vamos a llegar A completar Al 0,5 Ah, perdón 0,5 me he dicho ¿No? Yo estoy con 5 Pero no 0,0,5 Qué buena balance Bien sensible Muy buena tu balance 0,5 0,5 Muy buena tu balance 0,5 ¿Un montante? Pero aquí está el montante Ah, y ese skip Tiene su montante Por eso saca muy bien La ronda Vamos a usar El peróxido Una tijerita Señoritas Un chiquitín ¿Cuánto necesitamos de esta? 0,25 0,25 ¿No te agarro? ¿Me ha pasado? ¿Claro? 0,1 No, 5 Claramos Correcto ¿Por qué está? ¿Por qué está? Al 10% Listo Entonces vas a hacer 2 Pero vale Bien Mi peróxido ¿En frío? ¿No? ¿Cómo se lo va a abrir? Ah, ahorita Si lo voy a Este si lo voy a Enjordar Lo voy a meter con mi agüita ¿Qué necesitas? ¿Hasta cuánto puede Tu balanza soportar? Lo que Mezca Voy a agarrar mi otro vasito ¿Cuánto de soda, chicas? Soda cáustica ¿Soda cáustica? Un gramo Un gramo Un gramo ¿Lo ves? Sí Este producto prohibido tocar con una mano Cuando abran esta prueba Por favor guantecitos ustedes ¿Ya? La soda Es sumamente peligrosa La soda Me puede quemar Prohibido ponerle agua caliente a la soda Y te vamos a hacer la prueba Le pongo agua caliente Y empiezo a burbujear Y empiezo a saltar Si me llegaría una gotita Que madura de segundo grado Rapidita Segundo grado Dermis y Epidermis Llega hasta el músculo Cuidado con este ¿Ya? Bien Ya tengo todo Siguiente paso Ahí ¿Cuánto vamos a meter? 500 ml de agua De agua caliente Sí Ahí debe ser aproximadamente 500 Siguiente Miren Antes de matar al otro Aquí va a ir Pero Pero ¿No? Ahora Este es el agüita ¿Se acuerdan? ¿No ven? Este es agua Si le pongo el agua A mi vasito fría Basta con que le llegue el agua De empezar a calentar Está bueno Ahora Está bueno Y empezó a calentar Entonces la soda Imagínate ya de frío Ya empezó a calentar Esta estaba fría Y salta Como pipoca O mal Perdón ¿No? Entonces esto me puede quemar Pues Tenga cuidado Nunca le van a echar agua caliente Miren Ahorita ya se ha disuelto Pero hay un poquito ¿Qué va a pasar? ¿Escuchan? Ya empezó a hacer bubujas ¿No? Se empezó a consumir Y ya es todo Se ha disuelto ¿No? Este Lo tengo otro Listo Y está listo para quemar Se ha visto con el ¿Cómo se llama esto? Con el peróxido Y están listos para destrozarlo La droga Listo ¿Ya he puesto el detergente también? Sí Ya le he puesto el detergente Voy a poner mi prendita Bien Y no se olviden las palabras Polvo de sata neurótica Esta es tu horriña ¿Ve? Sí Bien 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 Si Si de hecho un descrúder Tiene que abrirse Buris Del agua ¿No? Que notas la agua Viene Bien Bien He hecho Si de hecho El agua Entonces cuando termine Debería volverse Un color Buris Si quieren Hoy día Vamos a hacer Una más De ustedes Una prenda El que Quiera matar Hoy dia Es un verde Sí No Blanqueo ¿Por qué? Porque le he puesto el hondo Que es peroxido Listo Dejemos que vaya a ir viento Vamos a venir a moverlo cada 5 minutitos ¿Cuánto tiempo tiene que ir? 20 minutos empieza a hervir Y lo bajamos ¿No pasaba la prensa? Si, está en la pizarra Dejaremos ahí que vaya Cosiéndose Volvemos a su creche Voy a hacer otra Ahora con la bandina Voy a blanquear con la bandina Ya está blanqueando No quiero Otra 2 kilos Pero máximo puedo meter un kilo De prenda Vamos a ver si está por ahí ¿Cómo se puede blanquear? Podemos Pero ahí tienes por esto Y en el poliéster Voy a traer a olla a presión Para que hagamos una Pruita de teñido ¿Por qué color lo quieres? Eso me tienes que decir Hasta el día lunes En olla a presión Lo vamos a teñir Eso Uy, esto pesa 175 gramos ¿De dónde? Esta pregunta 175 Si fuera por 10 Si fuera por 10 Tendremos un litro y medio De agua ¿Correcto? A ver si alcanza el litro y medio Entra Nos vamos a poner otra vez Litro y medio hasta aquí Que caliente Y vamos a estar listitos Para hacer este ¿Ya? Vamos a Esta lo voy a usar con Lavandía Noten que el color es No me de crema Entonces tengo que llegar a algo esto Esto así Más blanco Y listo Y otra cosa Y cuando ponga mi gota de agua Como estaba acá Mi gota de agua Esta era No me acuerdo cuál era Esta es con La con detergente Si pongo mi gotita de agüita aquí Se va entrando mal esta misma ¿Por qué? Porque tiene detergente Y empezó a meter Igual, ¿no? La gota sigue y tenso activo Le llamamos tenso activo Porque no deja que el oxígeno Sigue ahí Botándolo al agua Si tuviera un mextante Rompese, tenso activo Y se entra el agua Rapidito Lo que voy a hacer Con el descrude Con el blanqueo Es que cuando ponga una gotita Lo van a traer el día lunes De sus prendas, ¿no? Vamos a hacer la prueba de la gota Si la gota se entra Has hecho un buen descrude Un buen blanqueo Si no se entra Vuelves a hacer Porque si no el colorante No va a quedar adentro Se va a quedar así El colorante a flote No quiere entrar No, no lo va a quedar ¿Este se lo necesita descrude? ¿No lo va a quedar adentro? Este Necesitamos descrude En la prenda En el caso del poliéster Ya Puedo poner los productos Pero necesito ver El color que ella quiera Porque a ti te vamos a gastar Tiempo nada Lo vas a hacer Ya está blanco Ya en el poliéster Ahí no le haces nada Pero si lo puedo tener Al poliéster Le pongo un color Y eso quiero que Norma diga ¿Qué color quiere esto? Igual esta No quiero que veas ¿Qué color lo quieres? Entonces en su figurito Le pone el color Entonces para el día Marte vamos a estar en el examen ¿Lo ves? El día miércoles Voy a estar tiñendo Vendas de poliéster Ahí les voy a hacer traer Cierres Cremalleras Velcros Botones Todo lo que quieran En plástico ¿Está bien? Entonces ahí vamos a hacer la prueba Y vamos a tener Estas plenas Que son de poliéster ¿Ya? Las que son así Vamos a hacerlo ya El día Voy a pasar Pregúntame por favor No se caigan No tengan miedo Esta parte Para ustedes es Chino Porque nunca Estaba traer Es solo Es un diseñador ¿La pregunten? Ya ¿Cuánto pesaba? Perdón ¿Cuánto minuto? Debe 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 Tengo Debe Debe Voy a usar una acelación De baño Aquí Uno En diez Mira Si es uno en diez Yo agarro Por cada gramo Uno Tengo diez M.L. de agua Directamente Gramo con gramo Ciento setenta y cinco Por diez Mil Sietecientos cincuenta Mil setecientos cincuenta M.L. de agua Listo Ya tengo Siguiente Necesito Soda cáustica Para hacer El estudio Digo Soda cáustica Soda cáustica Para ustedes Hemos dicho Dos Gramos Perdón Dos gramos Sobre litro Entonces Tengo Mil setecientos Y digo Mil setecientos cincuenta Por Por cada Mil M.L. Tú necesitas Dos gramos De soda cáustica Aquí Este M.L. M.L. de agua ¿No? Agua Nos quedan Gramos de Soda cáustica Listo Igual Tres mil Tres mil Tres mil Trescientos Tres mil Tres punto Tres punto Tres punto Tres Tres kilogramos Tres gramos De soda cáustica Ahora necesito Detergente Voy a usar Detergente Detergente ¿Cuánto Voy a usar? Un gramo Por litro Un gramo Por litro Vuelvo A copiar Mil setecientos cincuenta M.L. De agua por cada 1000 ml, yo necesito, dice, un gramito, un gramo de detergente, ml con ml de agua se va y me quedaría entonces 1.75 gramos de detergente, esta es soda, ¿no? Listo, es por un gramo, cada litro es un gramo. Exacto, aquí me están diciendo que él necesita un gramito de detergente por cada litro de agua, ¿cuánto de agua tiene eso? ¿para qué? Necesitamos 10.75. ¿Está bien? Ahora voy a usar la bandina, la bandina no tiene que pasar al 1, al 2, lo voy a usar una bolita, se digan, ¿no? Hipoclorito, por ustedes, o la bandina directamente. Por ahí nomás. No se olviden. La bandina, un gramo por litro. ¿Por qué la mitad? Porque si este es 2, tiene que ser 1, ¿no? Entonces aquí voy a poner lo mismo. La bandina, 1.75 gramos de la bandina. ¿Listo? La bandina. ¿Listo? Un gramo por litro. Un gramo por litro. Igualito, la misma más allá. Solo que en vez de detergente ponemos la bandina. Algo que para nosotros nos tienen que dar esto es de qué. Si tú tienes una premia, solo es una, ponte que quieras hacer 10 premios, por 10, ¿esto va a ser? Perdón, 1.750, ¿correcto? Para 1.750 tú necesitarías un envase de 17,500 litros. Perdón, de 17 litros. No, 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 lo hace en el cafecito. Si tú preparas en un café, en una caseta, en una Nescafe, en tres de cuchara, y ahora quiero separar el litro, hasta que ponen más café, que a mí, vamos a hacer. Pero tiene que ser la referencia, la que saca todo y ponga al otro. Está bien, no puedo, no puedo hacer el pleno. No ponen un pizquita más, eso no hay más razones, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdón. Esta receta, esta es de la que no le saca de la cruda te con la tela que colorea con sus puntitos negros te con la tela que es baby todo mejor como la tiene igual en que va a dar tu vida que color quieres hace por ejemplo ahora esta es la corpita la camisa de las escaleras no blanquia voy a ser estúpida o sea que color de las escaleras 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 o sea el color de las escaleras azul seria de las escaleras necesito blanquia ¿Está bien? A ver, seguiremos ¿Dudas aquí? Ah, no, estamos, pero aquí El descrude lo ves en otra prenda Al descrude, ya no voy a poner la prenda Solo voy a poner soda La misma prenda La misma prenda, ¿no? Ya está Permita, ya la saca la bomba Ya está, ya está En el descrude se hace conmigo tranquilo No, no se baja Si no tiene el descrude Mientras tú blanqueas No le voy a blanquear ¿Eso te puedo usar de blanque? Sí, esta con la blanquea Vamos a ver el descrude En el caso de esto, ni siquiera lo hacemos descrude O si tiene un retazo de tela Hacemos la pinta solamente descrude Para que vean la virtud Yo, ojo, que estoy usando Un producto casero ¿En el descrude no le va a descargar toda la melón? Sí, la secrude, las pectinas y la cera La grasa Una vez que lo haces, vas a ver que se vuelve diferente ¿Está bien? No, no, no ¿Está bien? No, es que como le metió a detergente y la magia Pero pensé que los dos ya estábamos teniendo el móvil Y ya estábamos teniendo el móvil Y ya estábamos teniendo el móvil Eso se llama blanqueo para nosotros Basta con que escuches hablar Tiene peróxido, tiene cabalina Blanqueo químico ¿Y no quita? ¿No desengrasa en ese tiempo? Lo único que está haciendo el blanqueador óptico Es quemando para nosotros la melanina Que tengo aquí Ustedes tienen melanina Esa melanina la estamos quemando ¿Bien? Ahora, como les decía Esto Pregunten al tintorero A la persona que enseña tintorería ¿Con qué blanqueo? Peróxido Pero ninguno No se da cuenta que esto es peróxido Y esto es para los artesanales ¿No? En todas las materias que hemos pasado a hacer En el momento Siempre les hemos dado que hay materiales caseros Con los cuales podemos hacer el efecto No necesitamos Ojo, esto me vende mínimo 20 kilos El tambor Y tienes que tener registro de la PEC Porque es sustancia controlada Por eso Pero también Eso tiene Una cantidad Correcto Ah, exacto Ese es el problema Pero ¿Has visto? Vamos a ir Porque está al 10% Para ustedes Venir a la nueva Es al 10% Y como hemos hecho Ahí luego del otro Directamente Sales el peso Digamos Tengo la melanina Que estaría así A 10% Me sale 1.7 Yo multiplico por 10 Entonces vamos a ir 17 gramos de calentón ¿Está bien? En un caso Que se me va a perder Que se hace muy dura Hay que descruir al primero Y después blanquear Y Generalmente blanqueo Es cuando tienes muchas Pequitas El peróxido Lo saca a las pecas Mucho mejor Va a tener Es una condición La otra Va al color Si tú quieres un color Súper brillante Tienes que blanquear Esa es la condición Si tu color es oscuro Negro Es crudo Porque Nos ahorramos el costo ¿Esto cuánto valdríamos Sacar tu costo? Sacar tu costo ¿De cuánto estaría saliendo Este proceso? Digamos Tienes 20 polleros ¿Cuánto le voy a comprar? Tienes que saber ¿Por qué estoy haciendo Con esos productos? Es caro Pero mira Yo no tengo peróxido Estoy comprando un producto De hacerle Por eso va a haber precio ¿Ustedes? ¿Está bien? Está bien ¿Esto es el tesoro Necesito? ¿De las resumen? ¿El tuyo? No El tuyo Como les decía Estos necesito En olla a presión Poner el colorante Y en muchas personas De colorante Voy a poner El humectante O el detergente Y ya se vuelve escuro Ya tengo el efecto No necesito Como ortita Este Este proceso Haría este proceso Pero estaría echando A perder Todos estos productos ¿Por qué? Para nada Porque cuando hagamos A tenido Ahí sí Daría esa luz ¿Entonces Esa tela No estaría engomada? Esa tela Sí está engomada ¿Entonces cómo le sacas? El momento que tú Haces el poliester Solo le pongo detergente Le pongo detergente Le pongo sus colorantes ¿Y qué va a hacer el detergente? Lo va a mirar Y va a decir Hay grasas Lo va a sacar Porque es alta presión El poliester se teñía 100 grados En ella presión Se va a sacar Ya con un color Y suavito Listo para teñir El algodón Ya va a estar Es la condición ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Si pasamos ese En el Podemos hacerlo Pero lo malo Que este es yo Después agarra Nada Perdemos probando ¿Lo ven? Y, grito ¿Ese lo descurramos O lo blanqueamos? Sí Blanqueamos 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 No pueden terminar Ah, no Entonces Este esperaremos Si no Yo te sugiero Que el día Este, pero ¿Pero no es Que se les pide? No ¿Será todo? Pero tal vez Era por lo de ese día Pero ayer era Una gota de agua Todo el tinte Todo el tinte O sea, parece que No está fijado Al crecer, ¿no? Ya Pero haremos la prueba O un pedacito ¿Pero es un swatch? Eso lo haremos Esto lo haremos de escudo ¿Les parece? Bueno, no Tarde el lacón Y pude el lacón Y los descubre Pues no Yo quería robo Robo bandera No solo va a salir robo sandía No Los robo son diferentes Ya debe estar aquí Ya tengo mis productos Empezaremos a calcularlos Bien ¿Qué necesitamos? Soda caustica ¿Cuánto de soda? 3.6 Soda Vamos a la misma previa ¿Cuánto de soda? 3.6 3.6 ¿Y esa es la calcica en la pérdida? ¿Esta es la calcica en la pérdida? ¿Esta es la calcica en la pérdida? Líquida Líquida Pero la líquida no ¿No te aconsejo? ¿Es la calcica en la pérdida? Preferido es esta 3.5 Pero sé que La soda cáustica se saca del bicarbonato de sodio Tienes que hacerlo coser así, calientar la liperola, las de que se vuelvan. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de rosa de Mendoza. Eso sí, un grame. Ay, se ha parado. Miren, ¿cuánto de? ¿Con bicarbonato? Ay, no, se me cancha. Miren. Imagínense que está así. Y me he olvidado, ¿no? Que no le tengo que poner agua caliente. ¿Cómo se va a quemar la mesa? Miren. ¡Pum! Entonces. Pero miren, ahí está, ¿no? Como el calor y ese humo que ha salido, prohibir inhalarlo. Puedes inhalarlo, pero a ti te puede, te tranca la respiración. Porque es monóxido, dióxido de carbono concentrado. Es muy peligroso, ¿ya? Pero eso es para que vean ustedes, ¿no? Por ahí a veces. No, no pasa nada. ¿Añar el vapor de agua? No. Ese vaporcito es, ¿no? Listo, ya está preparado mi sol. Poquito. ¿Por qué este es poco? Siempre enfrío. ¿Por qué? Nunca en caliente. Si haces en poquito, puedes hacerlo como lo has visto. Primero que hagas un kilo. Un kilo, se revienta como pipoca. Salga. Y por querer, a veces, ¿no? He visto operadores que hacían, y ya, pues, la polla y empezaba a tener. Por más que se ponían agua, seguía doliendo y seguía quemando. ¿Qué se hace en ese caso? Hombre, solo agua. Mucha agua. Si te quemas, tendrías que con agua, pon una media hora ahí con agua. ¿Puedo ponerla con eso? Sí, algunos dicen, ponle ácido. Pero el ácido, ya la piel es agujerada, pero lo vas a quemar. ¿No ves? Son. Entonces tengan cuidado con la zona. El vapor que se ha sentido, tiene un aromito. Uno que te... Suave. Te dejo suave. Bien, ya tengo suave. Detergente. Ahora vamos a usar el hongo. ¿El hongo? ¿O ese qué es? Patito. ¿Pero qué es? No, vamos a usar el hongo, ¿no? Solo para que vean que un hidroalino funciona. ¿Cuánto de detergente, chicas? Uno. Uno. ¿Cuánto de detergente se necesita? Si quieren comprarse estas balanzas, hay un lugar, es en la... En la pichincha, eso queda entre la terraza, el azucre, y bueno, sí, la pichincha, ¿no? La azucre, ¿no? Ahí está una, donde ve el material de vida. Ahí le dices, quiero balanzas, y ellos te vienen las balanzas. Una balanza puede estar volviendo desde 150 a 200 bolivianos, ¿no? Hasta dos kilos que puede llegar, la que hicimos conmigo. Ahí puedes comprar material de vida, si quieres, te hacen esto, ¿no? Más, ¿ya? Y ahí pues, en balanzas económicas. ¿Qué es lo que hemos comprado con internet? Sí, 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 sí. Mis compañeros conseguimos la que usted tiene, pero de tres dígitos. O sea, creo que sí maneja. Wow. Y esta va normalmente bonita. Ah, también, otra que la 16. No, no. No te hagan cuidado, hombre, me dice eso. No, 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 no. Mentira. ¿Qué hemos dicho que no se quiere? Solo eso es que no se quiere. ¿No se quiere dos lados? ¿Pero hemos comprado un propósito? No, 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 no. Y aquí hay un vasito una vez que echémos esto. ¿Con la lana se puede hacer el plástico? Sí, en la lana, tú tienes que usar solo pelos, la lana de oveja. Entonces tienen la lana de oveja, entonces solo peroxido, detergente y tiene que hacerlo. Le pones jodan, lo matas la arc. Es una condición. O a menos que le uses carbonato de sodio. Pero el carbonato igual es sulfasia controlada y el más claro, y difícil de conseguir, pero para ti, detergente y peroxido, lavas tu lanita o tu chompa de gana y va a salir más blanco, solo con eso, con un palito, van a estar muy bien en su lápiz, mejor una lápiz, la primera, la segunda, la tercera se bota, porque ya se va a salir la esmalte, ese esmalte que tiene ahí, ya va a empezar a auxiliar cualquier cosa, prohibido hacerles crudes o blanqueos en ollas de aluminio, le pones toda la aluminio y se la hume se va a quedar para toda la vida en negro, ya lo quemas tanto, si o si en estas ratitas o si tienes la olla de acero inoxidable, que es la que hará en sarsipulas, ya, pero la veremos en seco de la fuerza, esta, lo voy a secar, lo voy a secar, lo voy a secar, lo voy a secar, vamos a ver que lo quiere, lo vamos a teñir, se está echando un litro y medio, si nada, hemos dicho detergente, correcto, se nos va al detergente, en este caso vamos a usar la lavandina en floro, el cloro, La vanina es cloro. Hipoclorito es el agua. La vanina es cloro. La vanina es cloro. Huele a cloro. Huele a cloro. El aroma a cloro tiene que ver. ¿Cuánto de cloro hemos echado? La vanina, uno. Uno, setenta y cinco. ¿Ustedes lo compran como cloro? Donde venden químicos. Antes lo vendían aquí en Armentia. Pero es justo a muerte el amigo ya. Dame ya comprar este. ¿Qué haces conmigo? Qué manera. ¿Qué te sientes? Por supuesto. Sí. 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 Los textos que van a quem... Completamos con agua. Ahí está. Una vez que es sublimado, este debe ser un efecto 3D, una pasta, si tocan es como el efecto 3D, una pasta, si no tengo una balanza en casa, si no tengo una balanza en casa, entonces puedo agarrar 9, 10 ml con 10 de agua al 50%, 50 lo puedo agarrar, si vamos a esprayar, eso lo vamos a suavizar, ayer hemos hecho los acabados físicos, hoy día vamos a hacer un poquito de acabados químicos pero usando suavizantes y en este caso este es un suavizante, cada uno tiene un suavizante diferente, entonces vamos a empezar con este, y ya tenemos una agüita más, puedo agarrar entonces la primera, si tengo balanza, si no tengo 50, 10, 10, 10, 10.72, hasta ahí tengo 10.72, puedo agarrar mi agüita y llevarla hasta 20, listo, una vez que tenga mi suficiente ya está dividido al 10%, al 50%, ¿no? ¿está bien? Siguiente, atomizador, tenemos atomizador, super, yo también lo tengo, agua de calzón, ya, agarro mi, este es el 50%, ¿correcto? un poquito, un poco más entonces, está 20, ahí está, 20, con material, agua de calzón, 40, 40, bien, disolvemos bien, listo, ya tengo mi solvizante preparado, vamos a empezar y vamos a empezar la secadora de pelo, y vamos a secar la Buenas tardes. Buenas tardes.